Hola, ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente por acá en reacciones musicales mil 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 gracias por perder su tiempo viendo esta reacción o solamente perdiendo su tiempo conmigo eh tal vez de repente no hay nada que hacer eh qué bueno pero qué bueno que está con nosotros amigos en esta ocasión nos vamos a nos vamos a ir a a este lugar ¿Quién no ha estado en este lugar? Cuénteme. Pues si usted no ha estado por ahí eso se llama San Sebastián y es en España y de allí llega Duncan Du que me han eh su sugerido para reaccionar con esta canción no puedo evitar pensar en ti suena bien romántico Duncan Du es un ellos tienen un rock casi este acústico ¿No? La canción en algún lugar que es un poquito ligera pero es la guitarra la que predomina después ese la otra que reaccioné olvidé el nombre y esta va a ser mi tercera canción a Duncan Du la única que yo conocía fue en algún lugar que la escuché allá cuando era un jovencito en mi país por ahora entonces no puedo evitar Duncan Du pensar en ti hay que ser un tonto para recoger pero yo no puedo evitar pensar en ti qué diferencia este Duncan Du de esta canción no puedo evitar pensar en ti muy romántica a la canción en algún país con con un tipo de mensaje totalmente totalmente diferente opuestos un amor que pasa otro llegará ocupando su lugar pero yo no puedo evitar pensar en ti el señor que canta y no le vamos a cortar la voz se llama Michael Ereksun un nombre bien un apellido bien extraño no Ereksun dice por acá Gisela Franco definitivamente la versión en vivo es mejor que la original o sea que bueno que no nos equivocamos de vídeo entonces Mauro Picotto brutal cuánto haría por ir a un concierto de este grupazo yo creo que ellos no andan juntos Verónica Carreño se acaba el 19 y seguirán cantándome y Alex Vampire dice este es el gran tema de Duncan Du la verdad aprecio mucho las versiones acústicas una de las cosas que distinguió mucho a este grupo nada que ver con la música de hoy sí este Duncan Du es medio acústico muy muy acústico pero también un poco conectado electrónicamente una noche más el mismo lugar donde te conocí no sé qué hago aquí algo que debe de recordarme a ti tú pensabas que lo nuestro no podría acabar pero ahora descubres que no es verdad pero yo yo no puedo pedir a gozar de ti vamos a cerrar el piano solo de piano dale un poco de jazz a la canción a la canción a la canción a la canción Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.